¿Qué está pasando, amables televidentes? Son las 6.36 minutos. Vamos con el intendente regional de Zunafil en ICA. Viene realizando una rueda de prensa para abordar la prevención de riesgos laborales en el sector turismo, donde viene informando, señoras y señores, y busca concientizar sobre las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores en este importante sector de la economía regional. Las empresas en general, por supuesto que sí, todo lo que es el sector turismo, sí, y teniendo en cuenta que el sector turismo en ICA nosotros lo consideramos de mucha importancia, que si bien en lo que es ICA siempre resalta la agricultura, siempre que por eso mantenemos la idea de que el turismo también tiene que ser tratado, y ahí las intervenciones que hacemos y que estamos programando hacer incluso con la Dirección Regional de Turismo del Gobierno Regional, es que conjuntamente con el Ministerio Público, la Policía Nacional y las Municipalidades Provinciales, en todas las provincias de la región, actuemos conjuntamente para buscar la formalización, porque sí, hay un sector del sector turismo que efectivamente es formal, pero sí hay otro grupo de empresas que están en la informalidad. Pero vamos a ellos, no solamente fiscalizando, sino también haciendo un trabajo de orientación, de capacitación, de concientización, porque se necesita ello. Y en el ámbito laboral, por supuesto que lo vemos así, porque a veces muchas empresas hemos visto que caen en infracciones, porque les ha faltado la información. Por ejemplo, hay microempresas, pequeñas empresas en el sector turístico, que no se han registrado como tal, y entonces todas las multas y todos los beneficios hacia los trabajadores van a ser como si fuera una gran empresa, un banco, digamos, ¿no? Entonces tenemos que darles esa información de que, por ejemplo, si no superan las 150 unidades tributarias de ventas anuales declaradas ante su NAR, podrían ellos acogerse a un régimen microempresa laboral, que es muy distinto al tributario. A veces nos confunden y las empresas, cuando estamos en fiscalización, nos dicen, no, pero yo soy este microempresa. Y nos dan sus documentos que evidencia que son nuevo RUS, que eso es un régimen sí para microempresas, pero ese es un régimen tributario. Y le decimos, no, lo que ustedes tienen que hacer, si ustedes no exceden las 150 unidades impositivas tributarias de ventas anuales, tienen que inscribirse en la página web del Ministerio del Trabajo para que sean consideradas como tal, porque si no, igual usted va a tener que pagar todos los derechos laborales a favor del trabajador como si fuera un banco. Y eventualmente, si es multado, va a ser multado con la multa de tablas más altas de las grandes empresas. Entonces, aprovecho la presencia de ustedes para decirles eso, a los emprendedores, empresarios del sector turismo, y en general, para todos los sectores económicos, que una cosa es el régimen tributario, con el nuevo RUS, por ejemplo, pero eso le da un tipo de tratamiento en el tema tributario. Pero en el tema laboral, si es que buscan ser tratados de otra manera, habrá que inscribirse en el REMIPE, que es el Registro de Micro y Pequeñas Empresas. A los contadores también le decimos eso, porque a veces los contadores son finalmente los que deberían orientar a las empresas que se van creando, pero que si bien los inscriben y obtienen su RUS, y su nuevo RUS, se quedan ahí, pero no dan el siguiente paso. Ahí también toca a los contadores, a los abogados, que finalmente asesoren a las empresas y los lleven a ese camino, si es que desearan así. En el último mes de trabajo, en el que se ha hecho de un tipo pequeño, se participó de Zunafil en diversas instituciones, se tocó la problemática del turismo, de las restuburidades. ¿Cómo actúa su dependencia de usted? En el caso de Zunafil, por nuestra competencia, nosotros siempre vamos a ir a todas las empresas para que se haga valer los derechos laborales de los trabajadores. Los derechos laborales son derechos humanos y todo trabajador, más allá que esta empresa, este negocio, tenga, por ejemplo, una licencia de funcionamiento o no tenga licencia de funcionamiento, Zunafil va a buscar que a esos trabajadores se les reconozca desde el primer día de sus remuneraciones y los beneficios sociales que se vayan generando. El tema de que no tenga licencia de funcionamiento, por ejemplo, un negocio, ya entrará en competencia, en este caso, de la municipalidad, que es parte del ámbito territorial, de ese negocio. Entonces, cada uno desde su ámbito de competencia, pero sí decimos que en el ámbito del derecho laboral, los trabajadores, más allá de que estén en un negocio que tenga problemas, dificultades o falta de autorizaciones, siempre van a terminar obteniendo, porque así lo manda la Constitución, sus remuneraciones y beneficios sociales.